La ley es una ley que fue promulgada hace cuatro años por iniciativa de quienes hablan y acompañada por dos diputados nacionales en aquel entonces, Patricia Gardela, quien es hoy mi secretaria junta, y Guillermo Pereira, que es el secretario general de Mendoza. En realidad, la ley costó mucho que se tomara conciencia, que se tomara conciencia para que los empleados de comercio y los empleadores aceptaran que los trabajadores y empleados de comercio también tenemos derecho a un día, como tienen la mayoría de las organizaciones gremiales, creo que todas, y son muy pocas las que la trabajan. En ese momento veníamos nosotros con un artículo de nuestro convenio del año 75, que el 26 de septiembre es el Día de los Empleados de Comercio. Creo que refrendar eso, profundizar con una dinámica propia del COCA Zona Oeste, que se instaló a partir de la composición de miembros directivos representativos de distintas empresas, vimos claramente que teníamos que salir a luchar en el marco de nuestra independencia jurídica, por cuestiones que tal vez la federación no interpretaba de la manera que nosotros las interpretamos. Nosotros decimos que dentro de la ley todo, fuera la ley nada, la ley esta, con orgullo lo digo, fue refrendada también por otra ley de adhesión en la provincia de Buenos Aires, hecha hace 20 días por mi autoría, acompañada por mi bloque aquí al Frente Renovador, fue también sancionada en adhesión a esa ley, que la ley nacional tiene contundencia en el marco de la representación laboral. Y además, con orgullo también digo que el Consejo Deliberante de La Matanza adhirió a esa ley con los alcances de la misma, digamos, feriado nacional obligatorio, y adhirió también Moreno, el Consejo Deliberante de Moreno, el Consejo Deliberante de Ituzangó, el Consejo Deliberante de Morón, en realidad de los 7 partidos menos de Marcos Paz, que nosotros representamos. Para nosotros es muy importante esto porque le da una fuerza a la democracia y una fuerza a la ley que fue impulsada por quienes hablan. Mire, nosotros estamos preocupados en este momento, todavía no sufrimos los embates, digamos, de ningún tipo de receso. Lo que sí sufrimos los empleados de comercio, como todos los trabajadores, es la pérdida de casi un 14% en la negociación colectiva que venimos desde el año pasado, que donde fijamos una inflación de cerca de un 30% o 31%, resulta que ya estamos entre el 40% y el 44%. Entonces quiere decir que ya nos vemos desfasados, nos vemos injustamente castigados en un gobierno peronista que por el impuesto al salario, el impuesto al salario que gana más de 15 mil pesos, tiene que pagar impuesto a la gananza, el 35%, que es una aberración, digamos, el 23%, perdón. Y digamos que es una aberración y está declarado, digamos, en la justicia y jurisprudencia que marcan que el salario no es ganancia, en ningún momento se puede tomar salario como ganancia. Si quiere imputarle algún tipo de impuesto al trabajador, que le cambie el nombre, pero que no diga el impuesto a la ganancia, porque de cuándo el salario es ganancia. También nosotros sufrimos una pérdida del salario familiar, el salario familiar que gana 8 mil pesos, no lo cobra más, está perfecto la asignación universal por hijo, está perfecto. Lo que no está bien es que le saquen al que trabaja para darle al que no trabaja. Nosotros aspiramos los trabajadores a tener una Argentina profundamente laboriosa, con producción, con exportación, con inversiones genuinas, para que genere el trabajo. Y evidentemente, si eso sucede, no va a generar ningún tipo de desempleo. Estamos preocupados, cómo no, porque tuvimos la noticia, todavía no sucede, pero en un mes, dos meses, van a cerrar 42 superficies comerciales de una cadena de supermercados importante en Capital Federal. Gracias a Dios, no, y lo sabemos, porque están tratando de reubicar los trabajadores de allá para acá. En realidad, nosotros nos tornamos un poco defensores de nuestra zona. No es que le queremos poner, alambrar nuestra zona y decir nadie entra y nadie sale. Lo que tratamos de defender son los salarios y los puestos de trabajo de los trabajadores que representan. Lo único que cabe aclarar es que hubo un desconcierto, digamos, en el tratado de la última paritaria que se firmó a partir de que hicimos un acuerdo, se trató en el secretariado y se dijo de trasladar a ser tipo feriado puente, como se estila en los últimos tiempos, y trasladar el 26 de septiembre, que caiga martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta domingo, trasladarlo para el lunes siguiente, pero con la condición de que se especifique tácitamente o explícitamente de que se pague doble. O sea, que ese día, aparte de la ley, el carácter de la ley y el derecho de las leyes vigentes marca el confederado que se trabaja, se paga doble, como el domingo o el sábado después de las 13 horas, el 100%. Y eso es lo que no sucedió en el acuerdo de esto. Eso es lo que obviaron. Entonces yo creo que un trabajador en el derecho individual no le va a hacer juicio a cada empresa. Tendríamos millones de juicios que los trabajadores no se van a tomar el trabajo de hacerlo. Lo puede hacer el sindicato en representación del derecho colectivo, pero eso es un derecho individual. Por eso digo que nosotros no adherimos cuando la mayoría de las filiales adhirieron o la federación, con la firma de nuestro secretario general, don Armando Cavallini, mandó circulares diciendo que se trasladaba para el lunes. Nosotros, la zona oeste, no transamos con los derechos de los trabajadores. Nosotros, lo de la zona oeste, nos remitimos pura y exclusivamente al derecho constitucional e institucional que nos otorgan la Constitución y los trabajadores. Es una posición fuerte, pero bueno, yo prefiero caminar acá entre los trabajadores y que me saluden y que se quieran sacar fotos conmigo y no pasar por una tienda, por un mercado donde se hay que me digan, vendiste nuestro día. Sí, en realidad hay unos pseudo representantes de Cámara, que la verdad que dejan mucho que desear, Cornide, De La Vega, La ASO, etc. Me parece, y yo le he hablado coherentemente con quien manifestaron la campaña que la consideraban agresiva cuando decíamos los comercios cerrados, la verdad que dije no, que nunca nosotros vamos a irrumpir en el derecho de apertura y cierre que existe actualmente en nuestro país y que los empleadores que quieran abrir el negocio lo pueden abrir. Nosotros lo único que hicimos fueron marchas de alegría por los centros comerciales para manifestar en estos días 26 y para que los trabajadores no sean presionados. Simplemente eso.